LATINOS, ESTO ES PARA JORSUA. FUE UN IMPULSO. EN ESE MOMENTO SENTÍA QUE ERA LO CORRECTO. UN MENSAJE MUY POSITIVO DETRÁS DE LA CANCÓN, Y YO ESTABA TRATANDO DE DARLO, PERO EN EL MUNDO TIEMPO ESTABA EN MI CABEZA EL PENSAMIENTO DE QUE JORSUA SE HABÍA IDO. JOHAN, LO QUE NECESITABA ERA TU COMODIDAD. DE MOMENTO NO SENTÍ QUE ESTABAS MÁS COMODO. Y LO ÚNICO QUE YO SENTÍ ES QUE EN ESTA OCASÓN COMO QUE ESTABA UN POCO PREOCUPADO. YO FUI EL PRIMERO EN CANTAR LUEGO DE LA ELIMINACÓN DE JORSUA, QUE ES UNO DE MIS MEJORES AMIGOS. NO ME VALE QUE ME DIGA QUE SE HA HIDO SU COMPAÑERO Y ENTONCES NO HA PODIDO CANTAR BIEN LA CANCÓN. YO CREO QUE SON EXCUSAS QUE ÉL MISMO SE PONE Y QUE NO LE VAN A AYUDAR PARA CRECER EN EL PROGRAMA. QUIERO APRENDER. ESTOY ACÁ PARA APRENDER. LA CANCÓN QUE ME HA TOCADO ES DE RICKY MARTIN Y SE LLAMA DISPARO AL CORAZÓN. LE VOY A ESTAR CANTANDO EN FRENTE DE ÉL. ME PREOCUPA PORQUE NO SÉ SI CANTARLA MUY A MI MANERA O CONSERVAR IGUAL MUCHAS COSAS DE ÉL. EN DEFINITIVA, ES UN GRAN RETO. 아! JOHAN BERA Aquí va mi confesión, Antes de ti no fui un santo, He pecado como no, Pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó a tomar con un disparo al corazón No entendí cómo pasó con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus palas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Ese loco aventurero se moría Y ese día comenzó Con un disparo al corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!